Primero, calidad de vida. Primero, el trabajo digno. Primero, el alza del sueldo mínimo. Primero, más tiempo con mi familia. Primero, protección y apoyo. Primero de mayo. Primero de mayo. Primero de mayo. Día de los trabajadores. Y de las trabajadoras. Alza histórica del sueldo mínimo a 500.000 pesos. Comienza la implementación de la Ley 40 Horas. Ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Ley CARIN contra el acoso laboral. Primero de mayo. Día de los trabajadores y las trabajadoras. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.